FIGURAS Bueno, como podéis ver, son animales super inteligentes Capaces de diferenciar figuras, voy a pedir un aplauso por favor Y es que no se le engaña tan fácilmente Contaros que esto solo es el principio Cuando tenga completamente claro el cuadrado Iremos introduciendo poco a poco más figuras Que ya me han chivado que ya empiezas con el triángulo, Ivo Se les llama Oso Marino Pero eso sí, los más numerosos Ya que tenemos la gran suerte de contar con una familia de 7 miembros De los cuales el único macho que tenemos es Ivo Y vamos a darle un fuerte aplauso a la que está tan cerquita de nosotros Creo que tiene algo el que contarnos A ver, cuéntanos cosas Y es que esto es lo súper importante Adiós, Ivo No sé si os habréis fijado Pero estos animales no mastican el pescado Sino que éste le van a engullir directamente Y es el que obtienen todo el agua que necesitan para sobrevivir Porque como todos sabemos El agua del mar no se puede consumir Voy a pedir un grandísimo aplauso para Ivo Que ya se despide de todos nosotros Tenemos a Elby Por la izquierda tenemos a Vaz Buenas tardes, ¿cómo estáis chicos? Y son dos ejemplares adultos de León Marino Californiano Y están aquí que nos quieren decir algo Pues coincidid los dos en los mismos chicos Os da vergüenza, claro, normal Y es que están cansados y les da vergüenza de que les confundan con focas No son focas, así que vamos a ver las diferencias Entre Leones, Maños y focas Vamos con la primera Elbis, Vaz ¿Vosotros tenéis orejas? Sí, 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 sí Pues claro que sí, son dos Son chiquititas y están ambos lados de la cabeza Serían las pocas las que carecerían del pabellano de Tío Externo Vamos con la segunda de las diferencias Que sería la fortaleza de sus aletas Las cuales les permiten coger gran velocidad Es que pueden llegar hasta los 25 kilómetros hora También les permiten dar estos grandes saltos Sin apenas impulso Vamos con la tercera y última de las diferencias Muy bien, Vaz, claro que sí ¿Qué sería la forma de caminar? Las focas en tierra tendrían que arrastrarse Quedando mucho más vulnerables ante sus depredadores Leones, Marinos, como habéis podido observar Ellos pueden caminar con sus cuatro aletas Bueno, vamos a darles un gran aplauso a estos dos chicos Que nos han dado una auténtica clase de diferencias Que yo creo que ya nos van a confundir nunca más